La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, activó la alerta AMBER para localizar a Ana Monserrat Colima Fuentes, de 17 años, de quien se desconoce su paradero desde las 10 horas del pasado 23 de mayo, cuando se le vio por última vez en la calle Alfredo V. Bonfil, Colonia Ampliación Miguel Hidalgo, Delegación Tlalpan. El Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, CAPEA, emitió el boletín de búsqueda, con la leyenda de urgente, donde se informa la desaparición del menor. Ana Monserrat Colima Fuentes no tiene señas particulares, el día que desapareció vestía sudadera rosa, mallón negro y tenis de color gris con rosa. La Procuraduría Capitalina también activó alerta AMBER para localizar a un menor extraviado en la delegación Iztacalco. Se trata del niño Ángel Hipólito Pineda, de 13 años, de quien se desconoce su paradero desde las 6 horas del pasado 27 de mayo, cuando se le vio por última vez en Avenida Juan N. Álvarez Colón y Acampamento 2 de octubre. En la delegación Iztacalco, el CAPEA emitió el boletín de búsqueda, con la leyenda de urgente, donde se informa la desaparición del menor. Ángel Hipólito Pineda no tiene señas particulares, el día que desapareció vestía sudadera y pants grises y tenis de color verde. El pasado viernes se activó alerta AMBER para encontrar a América Elizabeth Ayala Páez, de 15 años, de quien se desconoce su paradero desde el 21 de mayo, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Santa Catarina, delegación Azcapotzalco. Cabe recordar que la alerta AMBER funciona con un formato único de datos con fotografía y se difunde en todos los medios de comunicación disponibles para que el gobierno puede activar una alerta nacional o internacional, o en su caso, coordinar la activación de una alerta estatal y así sumar esfuerzos y potenciar la búsqueda y localización del menor. Después la autoridad correspondiente en el marco de sus atribuciones llevará a cabo las acciones necesarias para la investigación y pronta localización de niñas, niños y adolescentes extraviados en el país. Te puede interesar, activan alerta AMBER para localizar a Oscar Santiago Martínez, desaparecido en CDMX con información de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, LLH.